vengo a hablar de algo muy guay que os quería contar y llevo medio que planeando mucho tiempo y os quiero contar todos los detalles y que pues es el bautizo de mía por fin más que nada lo hago por la tradición no sé es una manera de celebrar que mi niña nació porque se lo hace si no lo ha decidido como digo siempre no ha decidido nacer no ha decidido tener el nombre que tiene en cuanto ella tenga capacidad de poder decidir todo sobre su vida evidentemente hará lo que dé la gana que se quiere quitar de mayo los pendientes que se los quite que no quiere hacer la comunión que no lo haga